El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. El soldado que tenía amnesia Un soldado francés me contaron una pequeña historia antes que terminemos. Yo no sabía que aún era tan tarde así, y yo tengo como 10 páginas de notas que me quedan aquí. Las tomaremos en otra ocasión. Fíjense, un soldado francés, ellos tomaron a un grupo de soldados del ejército y tenían esta amnesia. Era por un choque emocional en la batalla. Y ellos tenían un programa y ellos llamaron y permitieron a la gente quienes habían perdido seres queridos que llamaran y vieran si ellos podían identificar a estos muchachos. No había esperanza para ellos. Quizás uno o dos de ellos los reconocieron y entonces tomaron al resto de ellos, los iban a poner en un sanatorio en donde ellos tendrían que quedarse por el resto de sus vidas. Ellos iban subiendo el lado de la colina, el tren jalando y pararon en una estación. Y ellos permitieron que los muchachos salieran y estiraran sus piernas y los guardas salieron a la colina para vigilarlos porque con amnesia, bueno, ellos, ellos tenían que vigilarlos. Así que ellos vigilaron a un joven allí. Él se salió y empezó a mirar alrededor a ese tanque de agua. Miró alrededor por toda la colina. Él se talló su rostro y estudió y miró otra vez. Y él vio ese tanque de agua. Él miró todo alrededor de la estación y empezó a caminar. En lugar de detenerlo, el guardia lo siguió. Él subió y cruzó la colina, bajó por un sendero pequeño, dio vuelta a la derecha, subió y cruzó otra colina pequeña y llegó a una caballa pequeña. Él miró saliendo al portal un anciano con un bastón en su mano. Salió, lo abrazó, dijo, hijo mío, yo sabía que tú regresarías. Ellos me dijeron que estabas muerto, pero yo sabía que tú regresarías. Y el muchacho volvió a decir, su amnesia le dejó. Él podía identificarse quién era él. Él sabía que ese era su padre. Oh, soldado de la cruz, que has estado en choque emocional con tanta instrucción, con tantos choques de denominación y credos y cosas del mundo, ¿por qué no sales por unos cuantos minutos y empiezas a mirar alrededor de la Biblia? Pudieras caminar alrededor y pudieras tú mismo encontrarte identificado aquí en la palabra común creyente uno de estos días. Tal vez tú no lo conozcas a él. Pueda que vuelvas en sí como el hijo pródigo lo hizo. Y tú mismo te encuentres, tú mismo pudieras encontrar tu identificación en las palabras de Dios.